De los corridones originales de su compita Natanel Cano, ahora herencia de patrones Y los hijos de García, jálese carnal Dicen que palnarecos son es el bolvito blanco para alevianar Pero eso es mentira, siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por Calipa, bien, bien, bien Con una rolita, la de Sauertice al parque son en las bocinas Y ator cansado, jarabe en el vaso palato si aún no traigo Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando Fura codeína y negociando El bocorrapado, JN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo Así me la paso, con todos los bebés del equipo que formamos Llevando un buen gallo, bien viajado Así suena HP compadre, compa Nata Y los hijos de García Ya Clica Peno, ventilar, ego, finiquera, transitando con ojos tombados Bendigo ahí tomando, la de Ande en mi casa de tanto que me he ingresado Allá por Peñasco, compa curro al tiro con su gente anda chambeando M en que el resbaldo, grandes mando El cuello tan dorado, varias rayas que resultan por andar de vago Juegando a mi estado, tomando dos vasos, cara B4 enlodado Aquí me despido, forjando en oso verde y celpa ponerme al tiro Repite el corrido, el vasito Dicen que pa'l narco, solo es el polvito blanco para alivianarnos No tires volante, es mejor quedarse callados antes que hable No está permitido, no diré la clave y hacerla pa' sus amigos Por cantón gallito, bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Comba, la cana del cano viejones HP compadre Oro Rancho, humilde nombre, miose y viejo